¡Puede! 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 Grupos de trabajo no en las asambleas donde está todo el mundo escuchando, sino en grupos de trabajo cerrados como estos que se mantienen en todo el país y hay discusiones como esas para planificar este tipo de acciones. Reportando para Telesur, yo soy Óscar León, el reportero del Sur. ¡Puede! 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 ¡Puede!